Las intenciones que veo que van a pasar, y yo estoy seguro que van a pasar, yo estoy seguro que sí, es de que pues yo me di cuenta de que Humberto Plancarte de Tierra Cali anda hablando en las redes sociales, anda diciendo de que Farruquito, que con Maluma, que había reaccionado a su video, de que Humberto Plancarte ahorita empezó a responder a eso, pero yo sé muy bien, o sea, yo sé muy bien que Humberto Plancarte de Tierra Cali, ahora ya que pues yo estuve muy viral cuando empecé, y él vio eso y empezó a respondernos a nosotros, y vino acá solo a hacer contenido, después se fue, eso solo vino a aprovecharse de nosotros, después vino a aprovecharse la imagen de nosotros que aquí hacemos lo posible para levantar, entonces yo me estoy dando cuenta ahorita que ahora Humberto Plancarte ya empezó a empezar a tirarle respuestas a Farruquito para que Farruquito le haga caso y caiga como yo caí, le apuesto que Humberto Plancarte le va a ofrecer llevarse a Estados Unidos a Farruquito, y te apuesto que Humberto Plancarte va a venir a Guatemala solo por hacer un video con Farruquito, y para qué, solo para mentirle, solo para decirle que lo va a ayudar, y después cuando Farruquito tal vez cometa un error, lo va a mandar así a la frega como me hizo a mí, porque los amigos ayudan a pesar de que uno se cayó, por ejemplo, si Humberto Plancarte dijo que sí quiere ayudar a los demás, eso quiere decir que a pesar de todo lo que yo he hecho, tal vez cometió un error, entonces él hubiera ayudado, me hubiera ayudado en los malos momentos, pero no es así, solo me ayudó en los buenos momentos, eso quiere decir que no es amigo, no es ser amigo. Entonces, ¿qué mensaje le mandaste a Farruquito? Pues yo, lo que le quiero aquí decir a Farruquito, y espero que él no se moleste con este video que estoy haciendo, lo que le quiero decir a Farruquito es que sepa bien elegir a qué persona responderle videos, a qué persona responderle en las redes sociales, porque con Humberto Plancarte de Tierra Cali ya no es de fiar, yo sé que ya no es de fiar, y más también con el que anda con él, con Ivancini, no sé qué, él es otro también de que solo empieza a hacer cotorreos, y entre ellos mismos se andan haciendo así, que me robaron la guitarra, que aquí, que allá, es que esto es puro, ellos lo hacen solo para que sean virales, como ya no hayan de dónde sacar más personas, y por eso ahora empezaron a tirarle a Farruquito, pero espero que Farruquito escuche este mensaje y este video, para que no caigan lo mismo que yo caí, pues que no caigan las mentiras que ha dicho el bro de Humberto Plancarte. ¡Gracias! ¡Gracias!